de la vida. Contexto de desarrollo humano. Luis Rey nos da muchísimo gusto saludarte y recibirte y sobre todo escucharte. Gracias, buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Llamamos equilibrio a las respuestas emocionales adecuadas de un individuo hacia el entorno que le rodea. No obstante que las respuestas que son entre comillas adecuadas resultan vagas en su definición. Es importante notar que el desequilibrio es la consecuencia de una relación entre el sujeto y el ambiente que genera insatisfacción, incomodidad, o malestar. El equilibrio emocional está muy ligado a las relaciones interpersonales significativas y a la relación interna entre los deseos y la realidad que se vive. Cada persona en el desempeño diario experimenta una serie de situaciones ante las cuales reacciona. Si esta reacción no resulta a lo evadido o transformar en algo positivo, la presión o el estrés, la persona mantendrá un equilibrio en sus emociones. De lo contrario, sufrirá una inadaptación. Por ello, el equilibrio emocional es muy relevante en el desenvolvimiento labral, escolar, deportivo, etcétera. El punto de equilibrio clave está en aceptar quiénes somos y lo que tenemos. La salud psicológica de una persona se manifiesta cuando existe un equilibrio entre sus deseos y la realidad que vive, es decir, cuando se vive armónicamente con el entorno y con las posibilidades realistas que la vida ofrece. Implica aceptarnos como somos, con nuestras limitaciones, por supuesto, porque nadie es perfecto, nadie tiene todo lo que quiere siempre. Cuando conseguimos una adaptación sana a la realidad que nos ha tocado, estamos en equilibrio emocional que no es conformismo. Está claro también que la persona con equilibrio emocional padece angustia, temores, depresiones, pero es capaz de mantener el equilibrio entre sus anhelos y su realidad. Habrá que aprender a desarrollar la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los demás, como también la capacidad para manejarlos, que implica la capacidad de motivarse a sí mismo, de mantener el empeño en las tareas emprendidas, de superar las frustraciones, de regular el sentir interno, de diferir momentáneamente las gratificaciones, de evitar que el sufrimiento afecte la racionalidad, de confiar en los demás y empatizar con ellos. Alcanzar un estado de equilibrio emocional es mucho más que un lujo, es un tema de búsqueda del bienestar y de la salud en general. Es el medio adecuado para hacer frente a los desafíos y responsabilidades cotidianas que se nos presentan. En el mundo en el que vivimos, mantener el equilibrio emocional puede no ser tarea fácil, porque la sociedad es altamente competitiva, lo que causa desgaste psicológico. Además, los cambios, como las nuevas tecnologías en nuestras vidas, no ayudan para vivir y disfrutar del presente, ni ayudan a encontrarnos con nosotros mismos. Estamos pendientes de ser lo que los demás quieran que seamos, que perjudica nuestro bienestar. Ojalá en esta época navideña alcancemos o no perdamos el equilibrio emocional. Pues este es mi comentario del día de hoy. Es que qué importante esto que nos estás diciendo. Dejamos de tener contacto con nosotros mismos porque estamos en el contacto con el afuera, con las cosas, con la comida, con los amigos. Y entonces no le damos espacio a estos momentos como de introspección, de checar inclusive dónde están nuestras emociones atoradas en el cuerpo. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, pues más nos valdría porque si no llegamos debiéndonos a nosotros mismos al inicio del siguiente año y no es la mejor manera de iniciar una nueva aventura, que es un nuevo año. Así es. Y es cierto esto que dices, el cuerpo no se enferma, te informa. Exacto. Y te informa dónde están atoradas tus emociones. Exacto. Sí, pero sabes que ahora estamos como escindidos, estamos divididos, cuando realmente somos un todo. No podemos andar pensando que estamos bien en lo físico cuando estamos mal en lo emocional o inclusive en lo espiritual, ¿no? Porque finalmente tenemos diferentes planos en este en esta existencia que nos toca compartir ahora mismo y más nos valdría y creo que lo podemos luego trasladar a nivel social. O sea, físicamente, ¿cómo estamos? Luego reclamamos mucho la infraestructura, la pobreza, la suciedad, eso es afuera, pero desde adentro, desde la conformación de de los gobiernos y la sociedad, ¿cómo estamos en el espíritu, en el ánimo, en las emociones? Y entonces tendríamos que empezar a trabajar en nosotros para que luego esto tuviera una repercusión positiva a nivel social. Así es. Bueno. Qué importante. Pues que que nos demos tiempo, Luis. Ojalá. Y que tengamos interés, que creo que son dos factores indispensables. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerte en este espacio de contextos. Gracias, un abrazo. Un abrazo también para ti, para los tuyos.